¡Bahúa! ¿Qué es la púlga? ¡Bahúa! 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 ¡Una cara de la púl, ¿eh? ¿Eh? ¡Oscó la rígela! ¡No! ¡No! ¿Eh? ¿Qué voló, Gush? ¡Ay, ya, de aquí! ¿Qué voló, gacha? ¿Qué voló, al fin? ¿Qué voló? ¿Qué voló? ¡No! ¡No! ¿Qué voló? ¡No! ¡Importen la pú, gacha! ¡No! ¿No? No, no, no. No, no, no. No, no, no.